Ablame mi corazón Agárrate a mi poesía Quiero estar, quiero estar Contigo sonita todo el día A tu lado quiero estar Ay dale, dale papi Mira como me muevo cuando te acercas a mí Ay dale, dale papi Muévete, muévete cuando te acercas a mí Ay dale, dale papi Mira como me muevo cuando te acercas a mí Ay dale, ay dale, ay dale Dale papi Dale, 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 dale papi Mi corazón no se resana, ella está sana Tú me seduciste, ella me sucede Grita el fondo de mi alma Ablame mi corazón Ablame mi corazón Ablame mis abrazos Dale papi Ay dale, ay dale Mira como me muevo cuando te acercas a mí Ay dale, dale papi Muévete, muévete cuando te acercas a mí Ay dale, dale papi Mira como me muevo cuando te acercas a mí Ay dale, ay dale, ay dale Dale papi Dale, 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 dale papi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!